Muy buenos días a todos. Desde Vox, evidentemente, sabemos y conocemos cuál es la situación, cuál es la situación a la que nos enfrentamos. Son tiempos difíciles, complicados y agradecemos, en primer lugar, por los esfuerzos de la Consejería de Educación y de todas las consejerías y de todos los organismos que han colaborado en la elaboración de estos planes y estrategias, porque creemos, evidentemente, que son momentos complicados. La situación sanitaria y epidemiológica de Aragón y de España es compleja y adversa y nos va a tocar, creemos, convivir con el virus, los contagios y los rebrotes, posiblemente, durante todo el curso. Sabemos que tenemos alumnos de muy diversas edades y entornos sociales, lo que también va a dificultar, a lo mejor, los planes de prevención. Pero, bueno, a Vox, a nivel general, lo que le viene preocupando es que existan 17 sanidades, 17 sistemas educativos con el tema de las comunidades autónomas y creemos que debería existir, a nuestro juicio, un mando único, una estrategia unitaria y global para todo el país, si bien, claro, coordinándose todas las comunidades autónomas o provincias, distintas provincias. Incluso debería, mejor, existir una estrategia global europea. No pueden existir, por ejemplo, estrategias distintas en provincias limítrofes, es decir, porque se llega, a veces, al absurdo y a problemáticas. Nos preocupa cómo evitar los contagios en los centros escolares cuando no hemos sabido, por ejemplo, evitar esos contagios en residencias que, al parecer, pues estaban más blindadas o más cerradas al exterior para esos contagios. Confiamos en que los niños o los adolescentes sean potencialmente menos contagiables y que contagien menos esta enfermedad. Nos preocupa también el tema de la educación especial. Confiamos en la apuesta del consejero señor Fazi, que nos ha recalcado hoy otra vez, que mantiene esa actividad de los centros de educación especial en su actividad educativa y, sobre todo, el tema terapéutico. No tenemos tanta fe, así quiero decirlo, en la ministra, la señora Celaá, y su nuevo proyecto de ley educativa. También nos interesa, por supuesto, las cuestiones relativas a conciliación familiar y laboral, que tengamos previsto qué ocurre cuando en una familia un niño o un menor se contagia y esa situación, pues tienen los padres que quedarse a cuidar de ese menor, si hay alternativas, soluciones o prestaciones para hacer frente a esa situación. Nos parece que ha habido un cierto retraso en el tema de los dispositivos digitales y conexiones a Internet para hacer frente a la brecha digital, lo que entendemos que es muy importante porque hay esa población infantil o de menores desprotegida y desde Vox defendemos siempre la igualdad de oportunidades. Creemos que no atacar a tiempo la brecha digital puede mermar esa igualdad de oportunidades que desde Vox defendemos. También nos preocupa que parece que no se han acelerado o no se han hecho suficientes gestiones para la contratación de profesorado extra o personal de limpieza extra. Creemos que hay que ajustar esos ratios y que se van a necesitar y que ya las contrataciones deberían estar más avanzadas. Por otro lado, nos parece muy adecuado que se mantenga una misma atención tanto a la educación pública como a la educación concertada y privada y nos parece también primordial y una cuestión muy importante que se mantenga el servicio del comedor. El servicio del comedor creemos que favorece a dos razones. Una razón de conciliación familiar y laboral evidente y otra razón de que existen, no nos olvidemos, 11.000 becas de comedor gratuitas. Es decir, hay unos niños o unos menores desfavorecidos que aseguramos con esto que tengan una comida al menos al día digna y en condiciones, con lo cual es positivo para nuestra sociedad. Y por último, con la cuestión de los llamados grupos burbuja en infantil y primaria, pues esta formación, si bien entiende que es bien intencionada la medida, cree que es complicado, es complicado porque evidentemente esos niños no van a estar recluidos, no van a estar internos, entonces esos niños abandonan la burbuja a diario, se relacionan con sus hermanos, con familias, con vecinos. Entonces, eso es inevitable, es inevitable que esa burbuja o esa protección se rompa a diario, con lo cual será fundamental la responsabilidad de las propias familias. Desde Vox estaremos dispuestos a hacer nuestra labor evidente de oposición, pero también a apoyar y a rimar en hombro en estos tiempos que son duros y serán duros para todos. Muchas gracias.